hola a todos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal si eres nuevo por aquí nos presentamos nosotros somos carol y tommy y en este canal encontrarás contenido muy variado el día de hoy acompáñanos a conocer uno de los destinos turísticos más populares de italia para el romance bienvenidos a verona verona se encuentra entre milán y venecia en la región de veneto cuenta con aproximadamente 257 mil 353 habitantes y a sus habitantes se les llama veronés o veronesa verona es famosa por ser el escenario de romeo y julieta de william shakespeare si vienes en coche a verona seguramente te interesa esta información estacionarse en las calles de verona de manera gratis olvídalo lo mejor que puedes hacer es estacionarte en cualquier estacionamiento cubierto de pago aquí te dejo las tarifas en la descripción de este vídeo encontrarás los enlaces a los diferentes estacionamientos que se encuentran cerca del casco histórico el municipio de verona en colaboración con agsm promueve verona wifi así que podrás navegar por internet de manera gratuita solo descarga la aplicación verona smart app y por dónde comenzar el recorrido nosotros comenzamos nuestra visita en la arena de verona un anfiteatro romano construido en el año 30 después de cristo es una visita obligada para cualquiera que visite esta ciudad y gracias a su impresionante acústica el teatro se presta para conciertos y ahí se celebra el famoso festival de verona y después de habernos tomado un rico café en la plaza bra continuamos el recorrido hacia la casa de julieta pero antes de llegar a la casa de julieta pasamos por la calle massini es una calle larga y estrecha que une dos plazas principales en verona como lo es la plaza bra y la plaza del herbe esta es una de las más antiguas y sugestivas calles peatonales de europa realizada en el siglo 14 antes se conocía como la calle nueva y después fue dedicada a giuseppe massini hoy en día es la calle principal para hacer shopping en verona y nos encontramos en la gran famosa casa de julieta es un palacio señoreal de origen medieval y reconvertido en museo en época moderna en este lugar donde la tradición popular mezclando realidad y fantasía sitúa la casa de la protagonista de la famosa obra de william shakespeare romeo y julieta siendo el balcón de la fachada lugar donde se desarrolla una de sus más conocidas escenas la casa de julieta es una de las atracciones más famosas de verona se trata de la habitación donde según cuenta la leyenda se llevó a cabo la historia de amor más romántica del mundo aunque no hay una información verdadera de esta historia de amor lo que sí es verdad es que este lugar recibe millones de turistas anualmente y efectivamente existieron dos familias en verona con los nombres de montesco y capuleto el nombre exacto era capelletti de estos capelletti sí que se tiene constancia de su estancia en la casa de julieta al menos desde el siglo 12 como atestigo al escudo de armas de la familia situado sobre el arco de entrada al patio de la casa la cama de julieta es un diseño del arquitecto renzo monjardino para la película romeo y julieta de franco cefirelli de 1968 y fue el telón de fondo de una de las escenas más emocionantes de la película los trajes también fueron diseñados para dicha película el horario de la casa de julieta es de martes a domingo de 9 a 7 de la noche y el último ingreso se hace a las 6 y 30 de la tarde el lunes está cerrado como el número de entradas es limitado se recomienda comprar la entrada online hazlo en el enlace de la descripción de este vídeo y ciertamente dentro de la casa de julieta podrás tomarte una foto en el famoso balcón seguramente tendrás que hacer un poco de fila pero nada del otro mundo la leyenda cuenta que si deseas regresar a verona o encontrar el verdadero amor deberás tocarle el seno derecho a julieta la estatua que se encuentra en el patio no es la original sino una copia realizada en el año 2014 la estatua original se trasladó al interior de la casa de julieta fue mucho el desgaste sufrido tras muchos años siendo manoseada por los visitantes que día a día se acercan a tocarla nuestro tercer punto del día se encuentra cerca de la casa de julieta se trata de la piazza del herbe es la plaza más antigua de la ciudad de verona situada en la zona del antiguo foro romano en la edad romana era el centro de la vida política y económica con el tiempo los edificios romanos han sido sustituidos por edificios medievales en el 2012 se consideró la plaza italiana más recomendada del mundo en la plaza del herbe podrás encontrar un colorido mercado con sus frutas verduras y souvenirs es un mercado que está abierto de lunes a sábado de 7 y media de la mañana a 8 y 30 de la noche y después de haber recargado baterías a pocos pasos del famoso balcón de los amantes de shakespeare se encuentra la torre de lamberti desde sus 84 metros de altura la torre domina el centro histórico de verona y ofrece a quienes erigen subir unas vistas al centro histórico de verona para llegar a las terrazas panorámicas y al campanario los visitantes pueden optar por utilizar las escaleras que recorren el perímetro interior vertical 368 escalones o tomar el cómodo y transparente ascensor el arque escaligere es un conjunto funerario monumental de estilo gótico de la familia escaligere destinado a contener las tumbas de los representantes más ilustres de la familia las tumbas están rodeadas por una reja de hierro forjado en la que se repite el motivo de la escalera símbolo de la familia mientras que los sarcófagos se ubican en el suelo o sobre pisos elevados cuentan la leyenda que esta fue la casa de romeo montequi saliendo de la casa romeo casi de inmediato llegó al pie del fatídico balcón donde julieta lo esperaba ansiosa es cierto que los montesco eran una familia muy poderosa y muy antigua de verona y que con casi absoluta certeza vivían en la zona entre el arque y la quiábica donde ahora se encuentra la casa al día de hoy es un edificio privado y habitado y por lo tanto sólo se puede ver desde el exterior el puente de los cinco arcos es un monumento romano y fue construido en el 89 antes de cristo a pesar de su nombre ponte piedra dice que originalmente estaba hecho de madera con el tiempo el puente ha sufrido varias destrucciones la más reciente fue en la segunda guerra mundial cuando minado y volado por las tropas alemanas en retirada después de la guerra el ponte piedra fue reconstruido fiel al original utilizando materiales que aún estaban disponibles y ha sido accesible nuevamente desde 1959 la siguiente visita después de haber admirado el ponte piedra se trata del castel de san pietro se encuentra en la cima de la colina y se puede acceder a pie o en un funicular automatizado desde lo alto de la colina puedes capturar una de las vistas más pintorescas de la ciudad si se elige caminar es una gran oportunidad para apreciar todas las casas pequeñas y las calles tranquilas en el camino los primeros documentos de la ciudad de verona datan del año 300 antes de cristo cuando los romanos conquistaron el valle del po verona se convirtió en municipio romano en el 49 antes de cristo y desde entonces ha mantenido un crecimiento constante y rico en todos los sentidos gracias a shakespeare y a su libro titulado romeo y julieta de 1597 posee uno de los balcones más conocidos del mundo el de julieta la catedral de verona cuyo nombre oficial es catedral de santa maría asunta pero también conocida como catedral de santa maría matricolare por el nombre de la antigua iglesia paleocristiana es el principal lugar de culto católico de la ciudad de verona y nuestra última visita será al imponente castillo medieval de ladrillo de castelvecchio se alza en medio del casco histórico de verona en el siglo 14 los escaligeri odiados por la población gobernaron verona el cruel tirano con gran t2 construyó la fortaleza de castelvecchio por temor a los ataques de los habitantes de esta ciudad después de tres años de construcción los escaligeri abandonaron el palacio de la ciudad y se atrincheraron detrás de los gruesos muros de esta fortaleza castelvecchio es una estructura compleja durante 30 años la fortaleza estuvo a salto de los atacantes hasta que finalmente los visconti de milán lograron conquistarla en octubre de 1387 la familia escaligerio cuyo y los visconti tomaron el control de verona años más tarde la fortaleza pasó a manos de venecianos franceses bávaros y austriacos el puente escaligerio era una impresionante hazaña de ingeniería en ese momento con tres arcos abarcó una longitud de unos 120 metros verona es una ciudad muy frecuentada por los viajeros amantes del arte y la historia es una ciudad pequeña que se puede visitar perfectamente en un día comenzando temprano por la mañana y si no vas a entrar a sus museos y no pasar mucho tiempo en cada sitio así que lo mejor sería hacerlo en dos días completos y así te dará el tiempo de hacerlo con calma y disfrutar de sus terrazas restaurantes y todos sus sitios de interés en la descripción de este vídeo te he dejado una lista de lugares de interés que los podrás visitar de manera gratuita y hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y que sea de su utilidad nosotros nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto